A la carnicería se acaban mandado, yo no voy más, ¿eh? ¿Y eso por qué? Hombre, porque llevaba una mujer delante mía, le ha dicho al carnicero que quería lengua y le ha dicho al carnicero, ah, ¿que quieres lengua? Pues espérate que te vas a enterar. Y se ha tirado pa' ella y le ha comido todos los morros ahí delante de todo el mundo. ¿Qué dices? Como lo oyes. ¿Y ella se ha dejado? Hombre, la verdad que es que el carnicero era guapete, estaba fuertote. ¿Qué pasa? ¿Que tú también te hubieses dejado? ¿Yo? Sí, hombre, lo que me faltaba a mí. Anda, ahí tienes las salchichas que me has pedido. ¡Gracias!